El centro para Farioli, la deja correr para Papa, pegale, va Papa, pegale, Papa el centro, el rebote, en la navidad maradoneana nace la esperanza en Sarandí, Arsenal le gana 1 a 0 va Sarmiento, Antilev, bien por Papa también. El gol es de Antilev. La posición ofensiva Atlético, llega el gol de Platense, después de un bloqueo de remate. Contra Arsenal, ¿no? Sí, señor, con el pontón como técnico. Sota al medio, el remate, ¡oh! Platense 2, Atlético, Tucumán 1. Por supuesto que reclamo de los hombres del Cholo, Guiñazú está vinculado. Pogado va, Pogado, Barrera, Lamberti y otra oportunidad, Lamberti, ¡golazo! Tres, Atlético, Tucumán 1, ¡golazo! Comenaje al 10, también, Delamberti. El pase para Russo, va hasta el fondo Russo, la pone al área para Sandoval, ¡gol! Platense y el cuarto, Platense 4. Atlético, Tucumán 1, se saca la bufa Sandoval. De ese estilo, algo debe tener. Allí Lucero, ¡ooooh! Lo descubierto, le dio rasante, no se levantó nunca la pelota. Y ve, les queda como segundo. Para hacer el rulo y atacar. El centro de Dátolo, arriba el cabezazo. Se está diciendo su padre, Nadrogué, empató Enrique de cabeza. Dátolo, Dátolo, y esto, Dátolo, ¡Dátolo! Y la metió en el ángulo, no le faltó ningún condimento. Banfield gana un partido increíble, 2 a 1, Dátolo. Qué golazo hizo Dátolo. Dónde ofrece, Méndez prefiere este pelotazo muy bueno para Elso Díaz. Se manda Elso, va Díaz, mira el área, mete el centro, ¡valuye! ¡Gol! Gana Talleres, 1 a 0, sobre Huracán. Decíamos que los arqueros todavía no la habían tocado. Luis Miguel, el Pulga, el Pulga, el Pulga, el Pulga. Cantalo, 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 cantalo. Allí veíamos la conexión, Pulga Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!